Hay miedos que se acurrucan entre uno y otro escalón de la escalera que sube de tus sueños hacia el sol y te acechan y no dejan que tú elijas tu lugar no queda sino batirnos, no queda sino luchar Hay dudas que nos mutilan y deudas de corazón hay días que nos estorban y dioses que van de Dios pero hay voces que no callan si la sabes escuchar son los gritos de tu gente que te animan a luchar y verás que en la vida hay que sufrir y verás que en la vida hay que luchar y al final si eres fuerte ganarás no queda sino batirnos, no queda sino luchar Te encercas siempre a un amigo y al enemigo a tu par para aprender como piensa y cuando actúe reaccionar las traiciones que bien matan, tú las echas con amor y no disto caer más grave que el acero de una voz y verás que en la vida hay que sufrir y verás que en la vida hay que luchar y al final si eres fuerte ganarás no queda sino batirnos, no queda sino luchar y el sudor de tu frente saciará tu ser de tener sueños y vivir y la vida será tu mayor rival no queda sino batirnos, no queda sino luchar ¡Gracias por ver o no! Y verás que en la vida hay que sufrir Y verás que en la vida hay que luchar Y al final si eres fuerte ganarás No queda sino batirnos, no queda sino luchar Y el sudor de tu frente saciará Tu ser de tener sueños y vivir Y la vida será tu mayor rival No queda sino batirnos, no queda sino luchar Hay miedos que se acurrucan Si eres cúdija tu voz No queda sino batirnos, no queda sino luchar No queda sino batirnos, no queda sino luchar Y la vida será tu mayor Y la vida será tu mayor